¿Qué dijiste? Ándame, ven para acá. ¿No ves que ya me voy a ir a bodar? ¿Ya te vas a ir? Ya no me vas a ver. Ya me voy a bodar allá. Voy a ir a Monterrey. ¿Vas a Monterrey? Sí. Voy a ir a Ardinoza también. Y voy a ir a San Juan. ¿Vas a ir a andar? Sí. ¿Ves? Y yo me trajiste mis homens. ¿Te lo olvidó? Se lo olvidó. O sea, ahorita que venga me tiene mis homens. Ok, ¿y así cómo? Oye, de eso como dicen así. Muy bonito. ¿Oye? Como de mariachi. Así, así. No ganote, nomás. Es como dicen así. A papá Pancho Villa. El hermano. Él nomás se pone así a un homens. Yo ahorita así nomás. Como dicen ahí. ¿Cómo ves? Sí, yo lo compro ahorita para la próxima vez. Bueno, ahí está. Te voy a dar más de dato a dos. A ver. A ver. A no quiero decir. A no le ponme a papá a mi mamá y no. O dile por ahí que la ponga. ¿Dónde está? Está muy triste hoy. Está muy triste. ¿Ustedes no tienen las canciones? A ver. A Titi. Oye, Rita trae la chamarra. Titi. ¿Qué habla? Ven por acá, Titi. Que ahora va contigo. Para que sepa lo que vas a recibir. Primero. Voy a echarte moquillos. ¿Cómo ves? Oye, Titi. Te voy a quitar tu mobio. Oye, Ata. Te voy a quitar tu mobio. No te dicen nada porque si no es abuelita, le te voy a obodeja. Si le teo a obodeja, a mi mamá para acá. Así también te voy a quitar tu mobio. Que querías. Que no te iba a echar. Ándale, incate. Ándale. Incate. Ándale. Que creías, a ver. Muy mucho. ¿Qué creías? Que no te iba al cielo, que siempre te hago. Sí. Siempre. Siempre la desgrina. Ay, Cholco, ya no. Agradece de adiós a mí. Como yo no saco piojos, yo no te los saco. Mate, ¿qué haces? Como dices, si viene, ¿cómo se llama, palinito Matías? Concita. Aconcita, sí. Te pone mucho piojo al pido. Aquí. Ya, sí. Ándale. Qué bonita te miras. Ahorita que vengas a mi fiesta, peínate, ándale, si no te voy a peinar. Ya está sentida. A ver, para acá, vikia. ¿Quién? ¿Quién ahorita? A la vikia que estaba aquí. Ahí está. Ahí está, sentada. Porque venga, estoy hablando. Ven para acá. Bobudona. ¿Y por qué no hace caso a papá? A ver. Ah, nene. Tú si vienes peinada, te voy a peinar. No. Acállate. Ay, nene. Soy aborita. A ver, Axel, pasa, nene. Pasa tú, mijo. A ver, sé. ¿Te habla, copi? Axel. ¿Cómo se llama? Axel. Axel, mi móvil, men. ¿Qué? En mi móvil, no lo ustedes. Ay, no voy a dejar la oreja, porque... O me voy a dejar así, para que se cuye. A panza. Ándale. Te voy a ayudar, sí. Ya te voy a hacer. Ay, pues. Sí. Ay, pues. Ay, como ahora dicen, ay, qué rabos. Ay, yo aquí. Ay, otro móvil yo tengo. Ay, otro y la. Ay, no. Ay, este niño tiene apego a mujer. Sí. Tiene apego a grande, a grande. Ándale. ¿Y mi paté? Chabla. ¿Eh? ¿Y mi paté? Ahí está, lo quieres... ¿A saca ahí? ¿Lo saco? A su tema. Bueno, y no me trajeo mi legado. Sí, ahí están, en las muñecas. Ajá. ¿Tienes todas? ¿Todas las muñecas? Pues yo no me voy a dar. Ok. Acá, acá es quien, dame a mi muñeca. Ok, esa es tu muñeca, mira. Ya está preparada para tomarme mis fotos y me va a... Ok. Acomo ver, dicen. Ahora sigo yo. Oye. Bien, bueno. ¿Y esta la pastelera? No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué estás hablando? Porque me gusta, porque es mi canción. A ti no me gusta. A ti no me gusta esto. ¿Qué te gusta? A la base. ¿Es de la comadre? Es de ella. Yo quiero que sepan. Que yo no acompaño a vos. Pero ahora... Pero ella no va aquí. Es mi cumpleaños. Gracias. ¿Quién está? Es gracias Chávez. ¿Es un bebé? Amor, le hubieras marcado a mi mamá. Yo le he marcado a mi mamá. A ver, tú bailas. ¿Por qué? No sabes por qué quedo yo. Tú no sabes. ¿Es cierto? A ver. ¿Vale? No.